por mayoría de votos también se le asigna la plancha de don José. Es decir, ahora doctor, de los 10 cargos... Todos participan, nadie quede excluido. La plancha de Aquileo resulta con dos puestos en la directiva, la de Anita con tres y la de don José con cinco cargos. Es decir, que las decisiones ahí van a representar los liderazgos tanto del sector que lleva y lidera Anita, Aquileo, y el sector que lidera don José. Miguel, pero me dijiste que Somotillo tiene 1.044, o el requisito mínimo va a ser de 1.044, pero a la fecha, ¿cuántos, cuántos afiliados tiene Somotillo? ¿Cuál era su meta? ¿Cuántos afiliados tiene? Y si verdaderamente va a haber competencia en Somotillo. En Somotillo, doctor, la meta del 5% son 1.044 afiliados, pero nuestros amigos liberales del municipio de Somotillo han sobrepasado esa meta. Ya tienen, en vez de 1.044, 2.568 afiliados, que representa el 246% de la meta que ellos tenían establecido a afiliar. Es el municipio que va a la cabeza en el departamento. De los 13 municipios, ellos van encabezando. Y hay un ambiente de mucha alegría, de mucho entusiasmo en Somotillo por estas elecciones que se van a realizar el 25 de octubre. Y va a haber competencia, Miguel, ahí. Va a haber competencia. Ahí hay dos liderazgos fuertes de Miriam Martínez Sala y de Raúl Amador, que son los dos líderes que se están ellos disputando la presidencia de la directiva municipal en el municipio de Somotillo. También quisiera aprovechar para explicarle a nuestros amigos, doctor, que este proceso electoral ya no va a ser en asamblea como se hacía antes, o sea, en un solo local donde estaban 500 personas levantando la mano para que les contaran el voto. Hoy va a ser en centro de votación. En cada centro de votación va a haber un presidente, un primer miembro, un segundo miembro. Cada plancha tiene derecho a poner un fiscal, a nombrar un fiscal. Y como en Somotillo va a ser en el departamento el único municipio que va a tener elecciones ese día, entonces todos los municipios del departamento, toda su dirigencia, los vamos a llevar al municipio de Somotillo en calidad de observadores electorales y los vamos a llevar para que nos ayuden a conformar las estructuras electorales. Los candidatos, doctor, también tienen derecho a hacer una campaña electoral, pero esta campaña electoral tiene que ser una campaña eminentemente ética, de altura, porque el objetivo fundamental que quiere el partido es fortalecer a la familia liberal, no dividirla. Y como ya hemos aprobado un reglamento de los deberes y de los derechos de los afiliados que fue aprobado por la Gran Convención, ya no se permiten esas cosas que se hacían antes, que oíamos aquellos que se estaban tomando la leche pero maldecían la vaca. Hoy no, hoy estamos poniendo orden dentro del partido porque nuestro reglamento contiene lo que son las infracciones y las sanciones de esas infracciones. Miguel, pero vos me decís que el mínimo es 1.044. ¿Hasta cuándo va a haber el tiempo para seguir afiliando o ya se cortó lo de Somotillo? Los 22 municipios pilotos en toda Nicaragua tienen hasta el 13 de septiembre para afiliar. Después del 13 de septiembre y en adelante, una semana después, la Secretaría Nacional de Organización les va a entregar el 20 de septiembre el padrón electoral. Inicia la campaña electoral y termina el 24 de octubre. El 25 de octubre, elección en 22 municipios en toda Nicaragua. Es decir, un mes de campaña del 21 de septiembre al 24 de octubre. Excelente. Y los horarios de esta elección, preferentemente, preferiblemente, estamos solicitándoles que sea a partir de la 1 de la tarde a las 5, el domingo. Es decir, que lo hagan en la tarde. No todo el día un proceso electoral, sino que a partir de la 1 de la tarde en adelante a las 5 que sea el proceso electoral. Esto, mis amigos, es la reingeniería. Es la democratización del PLC que lo estamos haciendo. Como pudieron oír en la explicación que, Miguel, y es lo que estamos yendo a los 22 municipios para explicar que ahora que el que tiene la mayoría no se lleva a los 10 cargos. Antes bien, comparte. Y así nadie se presta a decir, venite vos, que eras el líder. Mis queridos amigos, ya hemos dicho, R de resistencia. No han podido ni podrán destruir al Partido Liberal. La reingeniería, que es esta democratización del PLC para que en el 2011 venga la R de la resurrección. Volver el Partido Liberal al poder. Que Dios nos bendiga. Muy buenos días. Y hasta el próximo miércoles, si Dios así lo quiere.